Música Mi nombre es Iván Gabriel Poveda Murcia, soy estudiante de la Licenciatura de Música de la Universidad Pedagógica Nacional. En el pasado, recibamos a Núñez, obtuve la distinción como mejor bandolista del premio Diego Estrada. Música Una sensación muy especial porque es la manifestación y la decisión que se da a un trabajo que se ha venido haciendo desde hace 10 años, desde que empecé mi formación musical en el instrumento. Música Reiterar la importancia de la Universidad Pedagógica como un foco y centro de reelaboración, investigación y producción de músicas tradicionales, y específicamente, en mi caso, música andina colombiana. Pienso que es una labor impresionante que se viene llevando a cabo desde hace unas décadas y que debemos seguir fortaleciendo. La Universidad debe seguir proyectando su labor didáctica, metodológica y, en nuestro caso, pedagógico-social, para que ese instrumento, que no es muy conocido en los espacios sociales, tenga más resonancia. Música Yo pienso que la Universidad Pedagógica tiene que sentirse orgullosa y seguir validando y consolidando los procesos de formación de músicas tradicionales y especialmente en los instrumentos tradicionales.